Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Yo me imagino que Erick está muy feliz porque, mira nada más, qué mujer tan bonita en Mujeres Engañadas. Todos quisieran de repente tener así, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta por la novela, me siento feliz y muy nerviosa por estar aquí. ¿Te da miedo? Estuviste practicando algo, platicaste con Nico. ¿Alguna vez te había pasado esto? Sí, sí me había pasado, pero era algo totalmente diferente. Pero lo que estoy viendo ahorita me impresiona, la verdad. ¿Te da miedo? No, no me da miedo, me encanta, me encanta tener esta oportunidad. Bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado. Muy bien, si lo único que te pido es que te pares derecha aquí. Ok, respira tranquilamente, tranquilamente. Ok, y yo voy a contar del 1 al 3. Cuando yo cuente 3 vas a empezar a dormir profundamente. Tú respira tranquilamente, ok. Cuando llegue a 3 tú duermes bien profundo, viéndome a los ojos, 1, 2, fijamente a los ojos, 3. Duerme bien profundo, muy profundo, totalmente profundo. Cada vez más profundo. A partir de este momento, cada respiración que tú haces, tú duermes más profundo, bien profundo. Y ahora vas a ponerte en posición firme y tu cuerpo va a ser como si fuera una barra de hierro. Bien firme, bien recta. El cuerpo muy duro, firme, como una barra de hierro. Tus brazos firmes. Eres una barra de hierro, bien firme. Cada respiración que haces, estás más firme, mucho más firme. Conservas tu equilibrio y eres como una barra de hierro. Totalmente, completamente firme. ¿Qué es lo que vas a hacer, Nico? Vamos a ayudar a Susy. Yo te ayudo. Cada vez más firme, mucho más firme, como una barra de hierro. Bien firme, totalmente firme. Muy firme. Más arriba, más arriba. Cada vez más firme. Mucho más firme. Eres como una barra de hierro. Firme, te toco y estás más firme. Mucho más firme. Cada respiración que tú haces, es mucho más firme como está tu cuerpo. Sigue respirando y estás muy cómoda en esa posición. Totalmente cómoda. Y vamos a pedirles, amigas, que empiece a caminar lentamente. Cada paso que das, duermes más profundo. Muy profundo. Bien profundo. Muy profundo. Muy profundo, totalmente profundo. Y ahora estás firme, como una barra de hierro. Bien firme. Más firme. Totalmente firme. Completamente firme. Bien firme. ¿Me ayudas solo? Claro que sí. Muy firme. Cada vez más firme. Bien firme. Muy firme. Como una barra de hierro. Bien firme. Y ahora tú sí vas a sentir como si una pluma te tocara. Una pluma te está tocando. Bien firme. Totalmente firme. Y tú sientes como si una pluma te tocara. Muy firme. Es increíble el poder de la mente y el poder que tiene el hijo. Cada respiración estás más firme. Bien firme. Muy firme. Bien firme. Muy firme. Bien firme. Bien firme. Muy firme. Sigues durmiendo profundo. Y voy a contar ahora en uno al tres. Cuando llegues desde tres tu cuerpo se afloja totalmente y te sientes excelentemente bien. Al llegar yo al tres abres tus ojos y despiertas sintiéndote muy bien. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¿Qué pasó Susana? ¿Cómo estás? Me siento como después de una hora de gimnasio, pero me siento muy bien. ¿Con mucha energía? Sí, demasiada. ¿Sentiste que pasaba? Sí, sí sentí todo, pero me, no sé, me siento muy bien. Lo escuchaba, pero... ¿Supiste que vino Kate del castillo a echarte bronca? No, no. ¿Te diste cuenta que esa chica estaba arriba de ti? Pues yo sentía, sentía un peso, pero no, digo, no sé si lo hago ahorita, no sé si le puedo con ella. Bueno, eso luego lo intentamos. No, no, pero queremos agradecerte Susana y le damos un aplauso por echarnos la mano y te deseamos mucha suerte en tu carrera. Es una mujer muy bella y le damos un aplauso también a este señor. Tenemos que despertar a la gente primero, ¿verdad? Claro que sí. Vamos ahora allá en casa.